bueno mis queridos amigos seguidores del fútbol amantes de fútbol ciudad colombiano vamos a hablar de la actualidad de lo que ha sido este tema en el libro de posibilidades en europa para richard ríos que ahora se reabre otra oportunidad otra opción otra luz de esperanza en el tema económico financiero para el jugador del cual vamos a hablar de uno de los equipos que ha sido protagonista en la champions que ha sido un equipo mundialista del cual ha sido muy reconocido y es el equipo parisino como es paris saint germain que tiene grandes objetivos en estas próximas temporadas y que ha venido teniendo al colombiano al cafetero al mediocampista de 24 años antioqueño richard ríos para los objetivos primarios de su liga francesa así que señores los invito para que estemos siempre al margen de la noticia se suscriben como los seguidores del fútbol y sigamos siempre al margen de toda la actualidad de jugadores colombianos en este libro de posibilidades que se está hablando para richard ríos señores anteriormente se había conocido que richard ríos estaba en la tratativa de negociaciones que había un libro de posibilidades en varios países de europa ante su buena actuación excelente actuación que tuvo con la copa américa señores y que ahora se reabre otro equipo como es paris saint germain el equipo parisino y ante las anteriores propuestas como el milan roma y la fiorentina equipos que habían estado hablando de una buena negociación pero que el paris saint germain da un paso más al grupo de los que lo necesitan y han entrado en una tratativa de negociación también igual que el milan la roma y fiorentina para hablar con el equipo del palmeiras de brasil que saldría de palmeiras por un valor de 15 millones de euros como mínimo señores esto sería lo más mínimo que lo que los prácticamente lo negociaría el palmeiras de brasil pero que han habido opciones por otros equipos que han venido dando unas cifras importantes pero que ahora se conoce en la actualidad de que el equipo como es el palmeiras de brasil ha entrado en la negociación con este equipo parisino donde ellos ofrecen en el tema de la negociación 20 millones de euros ante los 15 millones que dicen ellos que es lo más mínimo que podrían venderlo entonces ellos ofrecen el equipo parisino 20 millones de euros más bonos por rendimiento bonos de rendimiento se especifica en el tema de que ellos al hacer la negociación por cada objetividad por cada rendimiento por cada logro objetivo que tenga progresivo richard ríos dentro del equipo esto va a ser que él vaya ganando unas bonificaciones buenísimas bueno de cifras que no se conocen pero que van a ser muy aparte de esos importantes 20 millones de euros que están ofreciendo en el tema de la mesa de la negociación señores lo que pasa es que el palmeiras también está pensando mucho en el tema de la libertadores en no quedarse también con el jugador por eso es que también estos equipos tienen que dar una oferta muy jugosa y plantearle al palmeiras situaciones importantes puesto que la situación es que ellos también piensan en esta copa libertadores 20-25 donde contarían con el mediocampista como es richard ríos para tener esos objetivos primarios de la libertadores que se estará disfrutando el 20-25 la situación señores es que todas las ofertas están por encima de la mesa de equipos como el milan que había hablado anteriormente roma había también dado una tratativa de negociación la fiorentina estaba haciendo algunas propuestas pero que ahora el equipo parisino como es el parís saint germán ha dicho nosotros necesitamos al jugador y vamos a entrar también la negociación entonces hay que esperar señores hay que esperar porque el parís saint germán está muy interesado por tener a este importante jugador que ofrece 20 millones de euros y esto es algo importante ante una cifra que ellos decían 15 millones pero ellos ofrecen 20 millones más lo que hemos hablado que son los bonos de rendimiento que eso es algo que el jugador se lo puede ganar estando ahí tiene cómo ganárselo tiene talento tiene juventud es un gran jugador este antioqueño 24 años mediocampista richard ríos que está en el ojo del radar de grandes equipos europeos donde les gustaría ustedes ver a jugar donde en qué liga les gustaría usted ver jugar en qué equipo les gustaría usted ver jugar a richard ríos en el equipo del milán la roma fiorentina o ahora en francia con este equipo parís saint germán equipo parisino que está tratando de entrar a la negociación también y poder tener a este importante jugador que dio grandes presentaciones en la copa américa lo leo en la calle comentarios todas sus son importantes todas sus opiniones son muy importantes señores aquí en los seguidores de fútbol nos vemos en la próxima edición y si yo le diré my friends